amigos buenas tardes bueno le vamos a ofrecer un convicto de pejerrey compuesto por una caña limay de la firma plunder limay 420 de grafito y m7 6 secciones pasa hilo de óxido de aluminio y lo vamos a acompañar con un reel shimano fx 3000 ya lo conocen el fx 3000 bueno este convicto caña más el reed y 90 mil pesos desde ya los esperamos hacia donde estamos vamos en camino a generar el grano entre 516 517 muchísimas gracias